Un sermón para los estudiantes de la auza. Seminario. Por el imam Ahmed al-Hassan, la paz sea con él. Guía espiritual de la religión amadí de la paz y la luz. A los estudiantes de las auzas académicas en Al-Najaf al-Asraz y en Qum y en cada lugar de esta tierra. En el nombre de Alá, el abundantemente misericordioso, el intensamente misericordioso. Y todas las alabanzas sean para Alá por sus dificultades y la grandeza de sus bendiciones. Y cuando un grupo de ellos dijo, ¿por qué amonestar a una gente a la que Alá va a destruir o a castigar con un severo castigo? Dijeron, es para tener una justificación ante vuestro Señor y por si acaso temen. Y cuando olvidaron lo que se les había recordado, salvamos a quienes se oponían al mal y agarramos a los que habían sido injustos con un castigo implacable a causa. De su perversión. A los estudiantes de las auzas académicas en Al-Najaf al-Asraz y en Qum y en todos los lugares de esta tierra. Haced justicia y apoyad vuestros corazones en la sabiduría. Y contemplad sobre mis palabras una contemplación de persona justa. Y no cortéis los lazos con la familia de Muhammad, las oraciones de Alá sean sobre él y su familia. Pues, ciertamente, está vinculado al trono, diciendo, oh, Señor, mantén los lazos con los que han mantenido los lazos conmigo, y corta los lazos con los que han cortado los lazos conmigo. ¿A cuál de las dos cosas de peso te has aferrado? ¿Al Corán o a la familia del profeta? ¿Os habéis preguntado a vosotros mismos? En cuanto al Corán, lo habéis abandonado a vuestras espaldas y lo habéis convertido en la cosa más ligera de vuestra balanza. En cuanto a la familia de Muhammad, habéis dispersado su sabiduría yemani y sus narraciones divinas de la misma manera que el viento dispersa las pajas. Así que habéis aceptado lo que vuestros deseos concordaban aunque sus narradores fueran pocos, y habéis abandonado aquello con lo que vuestras opiniones discrepaban aunque haya sido narrado frecuentemente por ellos la paz sea con ellos. Decís que sus narraciones en las que me describían no es una prueba, y decís que el testamento del mensajero de Alá, la paz sea con él y su familia, en el que se menciona, a los imams y a mí y a los madís no es una prueba, y decís que el conocimiento del Corán y los caminos de los cielos no es una prueba. ¿Qué ligero es Muhammad, las oraciones de Alá sean con él y su familia, y el Corán y la familia de Muhammad en vuestra escala? ¿Y qué insignificantes son para vuestras mentes? Y la verdad es que os digo, en la Torá está escrito, confía en mí con todo tu corazón, y no dependas de tu propio entendimiento, en todos los sentidos conóceme, y yo haré que tu camino sea recto. No te consideres sabio. Honradme y disciplinaos con mi discurso. Y en el Corán, a los que luchan por nosotros, les guiaremos a nuestro camino. Es cierto que Alá está con los que hacen el bien. Decís, aceptamos el testimonio de los dos testigos justos. Así que aquí Alá da testimonio de mí, y Muhammad, la paz sea con él y su familia, da testimonio de mí, y alí el comandante de los creyentes, la paz sea con él, da testimonio de mí, y Fátima al-Zaraa. La paz sea con ella, da testimonio de mí, y al-Hassan, la paz sea con él, da testimonio de mí, y al-Hussein. La paz sea con él, me da testimonio, y alí hijo de al-Hussein, y Muhammad, y Jafar, y Musa, y Ali, y Muhammad, y Ali, y al-Hassan, y Muhammad, la paz sea con ellos, todos me dan. Testimonio a través de los cientos de visiones que los creyentes han visto. Entonces, ¿no aceptáis sus testimonios y sus palabras y sus consejos para vosotros? ¿Acaso no os informaron de que se reunirían con el que fuera el compañero de la verdad si venía? Y ellos, la paz sea con ellos, dijeron, si veis que nos hemos reunido sobre un hombre, ide hacia él con las armas. Decís que el diablo puede tomar la forma del mensajero de Alá, Muhammad, la paz sea con él y su familia. Ciertamente traéis una calamidad. A punto están los cielos de rasgarse, la tierra de abrirse y las montañas de derrumbarse por su causa. Y Alá dice, y no lo han hecho descender los demonios. Ni les corresponde, ni pueden. Así que si Satán, que Alá lo maldiga, es incapaz de pronunciar una sola letra del Corán, entonces, ¿cómo podría tomar la forma de Muhammad, la paz sea con él y su familia, mientras que él es todo el Corán? Di, ¿quién tiene en sus manos el dominio de todas las cosas y ampara, pero no es amparado, si sabéis? ¿En manos de quién está el reino de los cielos y de la tierra? Habéis cometido una injusticia contra Alá al poner el reino de los cielos en manos de Satán, y habéis violado la santidad del mensajero de Alá, la paz sea con él y su familia. Menospreciáis a la gente y les decís, ¿habéis visto al mensajero de Alá, la paz sea con él y su familia? Para conocerlo en una visión, gloria a Alá. Y alguien en la época del imam al-sádic, la paz sea con él, había visto al mensajero de Alá, la paz sea con él y su familia. Para que el imam al-sádic, la paz sea con él, dijera, quien desee ver al mensajero de Alá, la paz sea con él y su familia. ¿En una visión entonces debe hacer tal y tal cosa? Y hay muchas narraciones de este tipo, así que repasen Dar al-Salam y otros libros de narraciones. Decís que la visión es una prueba sobre su compañero, el que tuvo la visión, solamente, así que rechazáis el testimonio del creyente justo que vio Yoyo en el reino de los cielos, al mensajero de Alá, la paz sea con él y su familia, y le informó de la verdad. Entonces, ¿cómo es que aceptáis su testimonio sobre lo que vio Yoyo en este mundo físico? Eso sería un injusto reparto. En una narración del imam al-Hasán al-Ascari, la paz sea con él, después de que al-Fadla y bien al-Arit lo viera en su sueño y le dijera lo que dijo, entonces el imam, la paz sea con él, dijo, en verdad, nuestro discurso en el sueño es como nuestro discurso en la vigilia. ¿Acaso el mensajero de Alá, la paz sea con él y su familia? ¿No aceptó la fe de Jalí Daib y en Saide al-Amaúi, porque vio una visión? ¿No aceptó el mensajero de Alá, la paz sea con él y su familia, la fe de un judío que vio una visión de Moisés, la paz sea con él, diciéndole, ciertamente Muhammad está en la verdad? ¿Acaso el imam al-Rida, la paz sea con él, no aceptó la fe de los vaquifitas, porque vieron visiones de que él, la paz sea con él, estaba en la verdad? ¿Acaso el imam al-Hussein, la paz sea con él, no aceptó la fe de Weheb el cristiano, porque vio una visión? ¿Acaso Nargis, la madre del imam al-Mahdi, la paz sea con ella, no acudió al imam al-Hassan al-Ascari basándose en una visión que tuvo? Y muchos otros ejemplos. ¿Ciertamente, somos para Alá y a él volveremos? ¿Qué pesado es el mundo en la balanza de su peso? Y, ¿qué ligero es el reino de los cielos respecto a vuestros deseos y vuestras opiniones? Contemplad la condición de las naciones que os precedieron con sus profetas, la paz sea con ellos. Haced justicia a vosotros mismos y apoyad vuestros corazones en la sabiduría. Os aconsejaré y advertiré, y abriré la página de Al-Hussein, la paz sea con él, como una puerta a mi consejo esperando que haya entre vosotros alguien cuerdo, que vuelva a sus cabales, y se salve del deterioro en el abismo del fuego del infierno. Al-Hussein, la paz sea con él, es el sacrificio del trono de Alá el Todopoderoso. Y la religión divina no se establecería rectamente y no daría lugar al estado justo divino en el final de los tiempos si no fuera por la sangre de Al-Hussein, la paz sea con él. Y el imam Al-Hussein, la paz sea con él, aclaró que la religión divina no se establecería correctamente si no fuera por su sangre sagrada. Así que si no hubiera sido por la sangre de Al-Hussein que se derramó sobre la tierra de Cárbele, los esfuerzos de los profetas y los mensajeros se habrían echado a perder, y los esfuerzos de Muhammad, la paz sea con él y su familia, y Ali, la paz sea con él, y Fátima, la paz sea con ella, y Al-Hassan, la paz sea con él, serían en vano, y los imams de los hijos de Al-Hussein, la paz sea con ellos. No habrían podido establecer las reglas de la religión divina, y la Wilayah, autoridad, divina, y la supremacía de Alá el Todopoderoso. Y todos aquellos que tratan de hacer de Al-Hussein, la paz sea con él. Solo un imam asesinado para que la gente llore por él, ciertamente son socios, en el crimen. Al-Hussein, contra la sangre de Al-Hussein, la paz sea con él, y son de aquellos que tratan de matar a Al-Hussein, la paz sea con él, en este tiempo. Y ciertamente Al-Hussein, la paz sea con él, se enfrentó a Al-Saitán, que Alá lo maldiga, en Cárbele con todos sus símbolos maliciosos. Al-Hussein, la paz sea con él, se enfrentó a los gobernantes que dominaban las naciones islámicas y violaban la supremacía de Alá, el Todopoderoso. Y Al-Hussein, la paz sea con él, se enfrentó a los eruditos que no obraban, Suray Aladi, Isitaybien Rabeé, Ichinaybien Tiljapsan y otros similares. Y ellos fueron los más peligrosos de los enfrentamientos, pues se vistieron con los ropajes de la religión, y engañaron a la gente haciéndoles creer que sacaban la espada de Muhammad, la paz sea con él y su familia. Contra Al-Hussein, la paz sea con él, y decían representar la religión divina, y él, la paz sea con él, informó que sacaron sus espadas contra él en contra de sus juramentos, y Al-Hussein, la paz sea con él, se enfrentó al mundo y a sus ornamentos en Cárbele, y nadie se separó de él. Y siguió el camino de Al-Hussein y de los profetas y mensajeros y la verdad y la luz, excepto muy pocos que han cumplido o guardado el pacto de Alá el Todopoderoso. Y Al-Hussein, la paz sea con él, se enfrentó al yo, el ego, en Cárbele, y el caballero de este encuentro, se enfrentó al yo, y el mejor en entrar en su lucha, después de Al-Hussein, la paz sea con él. Es Al-Hussein, la paz sea con él, la paz sea con él cuando lanzó el agua y tomó del Corán, y los prefieren a sí mismos, aún estando en extrema necesidad, y qué privación fue la de Al-Hussein. ¿Y qué altruismo era su altruismo? ¿Y era un altruismo o era algo que las palabras no pueden describir? Y Al-Hussein, la paz sea con él, se enfrentó a Iblis, que Alá lo maldiga, en Cárbele, el viejo enemigo del ser humano, que prometió que los desviaría del camino recto, y los arrojaría al abismo del fuego del infierno. Y, efectivamente, Al-Hussein y sus compañeros salieron triunfantes de este enfrentamiento. En cuanto a los gobernantes opresores, ciertamente Al-Hussein, la paz sea con él, los mató, y puso de manifiesto la falsedad de la supremacía del pueblo con todas sus formas ya sea por la sura entre ellos, elecciones o por el pueblo nombrando, gobernantes. Y Al-Hussein, la paz sea con él, aclaró que la supremacía es para Alá, el Todopoderoso, ya que él es el dueño del gobierno, así que para él, alabado y exaltado sea, es que él nombra, y sobre la gente es aceptar su nombramiento. Y quien rechaza el nombramiento de Alá el que rechaza la designación de Alá, el Todopoderoso, entonces ha dejado de adorarle, el Todopoderoso, tal como lo hizo Iblis, que Alá le maldiga. Cuando se opuso a la designación de Adán, la paz sea con él, como sucesor de Alá en su tierra, y se negó a obedecerle y a someterse a él. Así que no dejéis que Iblis os persuada con su llamada, ni que os infecte con su enfermedad. El Todopoderoso dijo, di, Alá, rey de la soberanía. Das el dominio a quien quieres y se lo quitas a quien quieres. Y das poder a quien quieres y humillas a quien quieres. El bien está en tu mano. Realmente eres poderoso sobre todas las cosas. Y en cuanto a los eruditos que no obran, ciertamente Al-Hussein, la paz sea con él, los desenmascaró y quitó el velo de falsa santidad de sus oscuros rostros podridos. Así que la postura de Al-Hussein, la paz sea con él. En Carbe le ha quedado como la balanza de la verdad y la justicia y el monoteísmo. Quien quiera usarla la usará en cada época para ver a través de ella los rostros deformados de los eruditos no. Obrantes de la desorientación desde detrás de los velos de la falsa santidad. Y en cuanto al mundo y sus ornamentos, ciertamente Al-Hussein, la paz sea con él y sus compañeros. La paz sea con ellos, se han separado de él, y han caminado con la verdad y la luz divina. Y esta es la segunda escala que Al-Hussein, la paz sea con él, estableció con su sangre sagrada, a través de la acción y no de las palabras. Por lo que él, la paz sea con él, aclaró con sus acciones que el mundo y el más allá son dos caminos que no se reúnen en el corazón de un ser humano. Así que si uno de ellos entra en el corazón de un ser humano, el otro sale. Y si el ser humano camina hacia uno de ellos, entonces se aleja del otro. Así que quien desee a Alá, el Todopoderoso, y desee el más allá, entonces debe divorciarse del mundo. Y en cuanto al yo, ego, basta decir que la munificencia con el yo es el grado más alto de munificencia. En Cárbele se libró un gran combate contra el yo, y la humanidad triunfó sobre el yo en Cárbele, una victoria que estableció un baremo divino justo que da cada uno su derecho, el baremo del martirio. Y en cuanto a Iblis, que Alá lo maldiga, en el incidente de Cárbele, a Lusain, la paz sea con él, le puso los grilletes en las manos y en las piernas, y le clavó una lanza en el pecho, por lo que permanece cubierto de su sangre con el dolor de esta gran calamidad que le ha caído encima. Hasta que el Caim el que se levanta le golpea el cuello en la mezquita de Kufa. Verdaderamente Alusain, la paz sea con él, preparó el camino para el estado justo divino, como si Alusain, la paz sea con él, fuera sacrificado en Cárbele para que el Caim, la paz sea con él, de sus hijos reine. Y como si Alusain, la paz sea con él, fuera un sacrificio para el establecimiento del estado justo divino, y para el gobierno de Alá, el Todopoderoso, y lo rescatamos poniendo en su lugar una magnífica ofrenda. Y como tal, este sacrificio fue el signo más claro de las señales del camino para Alá, el Todopoderoso. Y los eruditos de la desorientación no pudieron, a lo largo de los tiempos, asesinar a Al-Husain, la paz sea con él, o su lección. Y él sigue y seguirá siendo una bandera que ondea en el cielo para los que piden la verdad. Y no tenemos miedo ni temor por Al-Husain, la paz sea con él, de las voces de los burros, dijo el Todopoderoso. Aquellos a quienes les fue encomendada la Torá y no actuaron conforme a ella, se parecen a un asno que lleva una carga de libros. Y el Todopoderoso dijo, sé moderado al caminar y baja la voz, pues ciertamente la más desagradable de las voces es la del asno. O dicen los eruditos que no obran que decidieron el asesinato de Al-Husain, la paz sea con él, por lo que dijeron que Al-Husain apoya la supremacía del pueblo, mientras que él es el que fue asesinado para violar la supremacía del pueblo y afirmar la supremacía de Alá, el Todopoderoso. Y dijeron que Al-Husain, la paz sea con él, se somete y halaga a los americanos, por sus acciones y su pretensión de representarlo, mientras que él, la paz sea con él, es el firme que levantó su espada ante la injusticia y la corrupción hasta el último momento de su vida. Y dijeron que Al-Husain apoya la libertad de Estados Unidos y su democracia, mientras que Al-Husain, la paz sea con él, es el esclavo de Alá, el Todopoderoso, y no conoce sino la adoración a Alá, el Todopoderoso, y el cumplimiento de sus órdenes y prohibiciones, el exaltado, el Todopoderoso. Ciertamente, estos eruditos que no obran han descreído de la supremacía de Alá, el Todopoderoso, y han creído en la democracia, la democracia americana, y la han llamado libertad. Y en verdad os digo que estos eruditos no obrantes que apoyan la libertad americana y su democracia, son libres, pues si hubieran sido esclavos de Alá se habrían avergonzado de Alá. En verdad, la libertad que Al-Husain, la paz sea con él y sus antepasados y sus hijos purificados. La paz sea con ellos, conocieron, es la incredulidad en la adoración de los tagut, tiranos, y la fe, creencia en la adoración de Alá, el Todopoderoso, quien niegue a los ídolos y crea en Alá, se habrá aferrado a lo más seguro que uno puede asirse. Haced justicia y apoyad vuestros corazones en la sabiduría. No participéis en el asesinato de Al-Husain, la paz sea con él. No os golpeéis el pecho y os rasguéis las vestiduras y lloréis, en la hipocresía, el fraude y la mentira. No lloréis a Al-Husain, la paz sea con él. Solo para volver a matar a Al-Husain, la paz sea con él. No digáis lo que no hacéis, vosotros que creéis, ¿por qué decís lo que no hacéis? Es grave ante Alá que digáis lo que no hacéis. Si queréis llorar por Al-Husain, la paz sea con él, llorad por él con vuestras almas antes que con vuestros cuerpos, y llorad por él con vuestra sangre antes que con vuestras lágrimas. ¿No veis que el mundo se ha alejado y que el más allá se ha acercado, y que la creación más malvada, más corrupta y más opresiva de Alá, los americanos, y sus esclavos incrédulos, han dominado sobre la tierra y el mar? La corrupción se ha hecho patente en la tierra y en el mar a causa de lo que las manos de los hombres han adquirido, para hacerles probar parte de lo que hicieron y para que puedan echarse atrás. Ciertamente, la santidad del islam ha sido violada y el islam ha sido combatido de todas las maneras posibles. Así que, ¿qué viene ahora? Si de verdad y honestamente decís a Al-Husain, la paz sea con él, o, ¿cómo quisiéramos estar contigo para obtener una gran victoria? Entonces, aquí está Al-Husain, ha llegado entre vosotros por medio de su hijo el imam al-Mahdi, la paz sea con él. Os ve y observa vuestras acciones y está esperando vuestro apoyo y os está llamando. ¿Os estáis apartando de apoyarnos, nos estáis traicionando y os estáis alejando de darnos la victoria? Alá es suficiente para nosotros y él es el mejor guardián. Entonces, ¿estáis usando la taquillá como excusa para vuestra traición a la familia de Muhammad? La paz sea con ellos, o estáis usando el miedo como excusa. O estáis utilizando el pequeño número de personas y el pequeño número de equipos como excusa. ¿Acaso Saúl, con el pequeño número de personas y pequeño número de equipo, no luchó contra el ejército de Goliat con su gran número y su magnitud de equipo? ¿No luchó Muhammad, la paz sea con él y su familia, en Badr, con un pequeño número de personas y pequeño número de equipo contra el enemigo y Alá los hizo victoriosos? ¿Acaso el Corán no grita en tus oídos? ¿Cuántos grupos pequeños en número vencieron a ejércitos numerosos con el permiso de Alá? Alá está con los pacientes. O, vosotros que os apartáis de dar la victoria al imam al-Mahdi, la paz sea con él. ¿Esperáis algo más que alinearos con el Sufyaní, que Alá lo maldiga, el heredero de Yacid hijo de Muawitia? ¿Qué Alá lo maldiga, después de haberos alineado con el mayor Dajal América? Si este es el caso, entonces tened noticias del fuego cuyo combustible son hombres y piedras, preparados para los incrédulos, ¿y qué diréis? Diréis que hemos llorado y nos hemos golpeado el pecho por Al Husein, la paz sea con él. La respuesta de Al Husein, la paz sea con él, os llegará. Sois de los que participaron en derramar mi sangre. Ciertamente habéis combatido a mi hijo Al-Mahdi, que será lo siguiente, diréis que nos mantendremos neutrales. Entonces la respuesta para ustedes es, que Alá maldiga a una nación que se enteró de eso y lo aceptó. Que cada uno de los cuerdos revise su postura, porque ciertamente las oportunidades pasan como las nubes. Si pedís o deseáis la verdad, dad la victoria a Al Husein, la paz sea con él, en esta época y no tengáis miedo. No desfallezcáis ni os apenéis, porque, si sois creyentes, seréis superiores. No temáis al que mata el cuerpo, sino temed a aquel que es capaz de destruir el cuerpo y el alma juntos en el fuego del infierno. Y si vuestra decisión es traicionar a Al Husein en esta época, y si elegís cometer una gran injusticia con vosotros mismos, entonces, en verdad, os advierto y os prevengo, del castigo o tormento de Alá, el Todopoderoso, en este mundo y en el más allá. Y no hay excusa para vosotros y no hay nadie que os excuse. Y yo, y me refugio en Alá, no pediré que se acelere el castigo o tormento y que se os haga descender, aunque vea que os persigue, de cerca, y que se os hace descender, y seré paciente aunque Alá quiera durante mil años. Y no me quejaré de ustedes ante Alá, sino que mi abuelo el mensajero de Alá, la paz sea con él y su familia. Se quejará de ustedes porque les ordenó respecto a mí, me mencionó en su testamento, y mencionó mi nombre y mi linaje y mi descripción. Y mis antepasados los imams, la paz sea con ellos, se quejarán de ustedes, porque ellos me mencionaron por mi nombre y mi linaje y mi descripción y mi ciudad natal. Y la sangre de Al Husein que se derramó en Cárbele por Alá y por mi padre, la paz sea con él y su familia, y por mí se quejará de ustedes. Y los profetas y mensajeros, Isaías y Daniel y Jesús y Juan el Bautista se quejarán de ustedes, pues ciertamente ellos aclararon mi asunto a los habitantes de la tierra hace muchos años. Y la Torah y los evangelios y el Corán en los que se me menciona, se quejarán de ustedes. ¿Y todo esto y me traicionáis? Busco vuestras vidas y busco vuestra salvación, así que ayudadme contra vosotros mismos. Bienaventurado el que se sacrifica, su ego, entre las manos de su Señor. Bienaventurado el que pase el obstáculo, bienaventurado el que no tropiece conmigo. Bienaventurados los extraños, los locos a los ojos de los habitantes de la tierra, los cuerdos a los ojos de los habitantes de los cielos. Y yo, y busco refugio en Alá del yo, el pobre siervo necesitado que está entre las manos de su Señor, llamo a todo el que esté cuerdo y busque la verdad a llevar un hacha, como la llevaba Abraham, la paz sea con él, y a demoler todos los ídolos que se adoran sin Alá, incluido el ídolo que existe entre sus lados que está en el yo. Y mencionar mucho a Alá, y saber que no importa cuántas veces lo menciones estás entre los negligentes hasta que sigas al vicegerente de Alá y te conviertas en uno de los que se postran. Y aléjate del mundo, y sabe que por muy ascético que seas en él, seguirás siendo contado como un negligente, hasta que pases el obstáculo y liberes tu cuello del infierno del mundo y del más allá. Sin embargo no ha emprendido la cuesta, y cómo hacerte saber qué es la cuesta. Abanaib y Enta Club narró, le dije a Abba Abdilla, la paz sea con el que sea rescatado por ti, que es el dicho de Alá el Todopoderoso, y cómo hacerte saber qué es la cuesta. Así que él, la paz sea con él, dijo, quien honra a Alá con nuestra Wilayá, ha pasado el obstáculo, y nosotros somos este obstáculo, quien lo pasa se salva. Así que dijo, y se quedó callado. Entonces él, la paz sea con él, me dijo, ¿os informo de algo que es mejor para vosotros que este mundo y lo que hay en él? Así que dije, por favor, infórmame, puedo ser tu rescate. Entonces él, la paz sea con él, dijo, el dicho de Alá, es liberar a un siervo. Todas las personas son esclavas del fuego del infierno, excepto tú y tus compañeros, porque ciertamente Alá ha liberado vuestros cuellos por la Wilayá de nosotros al Ulva. Jesús, la paz sea con él, dijo, buena noticia para el que no tropieza conmigo. Mata a tu yo, tu ego, entre las manos de tu señor para que ganes hoy y mañana una copa de la que nunca tendrás sé. Es cierto que te hemos dado a causar, por eso reza a tu señor y ofrece sacrificios. El imam al-Rida, la paz sea con él, dijo, oí a mi padre Musa hijo de Jafar, la paz sea con él, decir, oí a mi padre Jafar hijo de Muhammad, la paz sea con él, decir, oí a mi padre decir, oí a mi padre Ali hijo de Al Hussein, la paz sea con él, decir, oí a mi padre Al Hussein hijo de Ali, la paz sea con él, decir, oí a mi padre el comandante de los creyentes Ali hijo de Abit Ali, la paz sea con él, decir, oí al profeta, la paz sea con él y su familia, decir, oí a Alá el Todopoderoso decir. No hay más Dios que Alá, es mi fortaleza, así que quien haya entrado en mi fortaleza está a salvo de mi castigo o tormento. Dijo, así que cuando la caravana pasó nos llamó, tiene condiciones, y yo soy de sus condiciones. Y la verdad os digo, y yo soy de sus condiciones. He venido a vosotros en nombre del imam al-Mahdi, la paz sea con él. Y no pido mi voluntad, sino la voluntad de quien me ha enviado. No busco la gloria para mí, sino la gloria para él. Y quien no me acepte, entonces no acepta a mi Padre que me ha enviado. Y la verdad es que quien no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Mi padre el imam al-Mahdi, la paz sea con él, me ordenó decir estas palabras. Soy una piedra en la mano derecha de Alía y bien a Vitalir, la paz sea con él. Él la lanzó un día para guiar el arca de Noé, la paz sea con él. Y una vez más para rescatar a Abraham del fuego de Nimra, y una vez para rescatar a Jonás del estómago de la ballena, y habló con Moisés con ella en el Tur, y la convirtió en un bastón que parte los mares, y en un escudo para David, y se escudó con ella en Wood, y la dobló con su mano derecha en Sifin. 21, Sagrado Corán, capítulo 108, versículos 1 a 2. Quien tenga oídos que escuche, esta es la bestia de la tierra que habla a la gente, y este es Alía y bien a Vitalir, la paz sea con él, que está decidido a venir. Cuando se haga realidad la palabra decretada contra ellos, haremos salir para ellos una bestia de la tierra que les hablará. Realmente los hombres no tenían certeza de nuestros signos. Oh, Alá, testifica que les he informado. Oh, Alá, testifica que les he informado. En el nombre de Alá, el abundantemente misericordioso, el intensamente misericordioso, Aliz, Lam, Mim, Sa. Es un libro que se te ha hecho descender, que no haya pues ninguna estrechez en tu pecho por su causa. Para que adviertas con él y sea un recuerdo para los creyentes. Seguid lo que os ha descendido de vuestro Señor y no sigáis a ningún protector fuera de él, que poco recapacitáis. ¿Cuántas ciudades hemos destruido? Nuestra violencia les sobrevino mientras dormían o sesteaban. Y cuando les llegó nuestra violencia, su única súplica fue decir, realmente fuimos injustos. Preguntaremos a aquellos a los que se les mandaron enviados y preguntaremos a los enviados. Les hablaremos de lo que hicieron con conocimiento de causa, pues no estábamos ausentes. Ese día, el peso en la balanza será la verdad. Aquellos cuyas acciones tengan peso, serán quienes hayan tenido éxito. Pero aquellos cuyas acciones apenas pesen, serán quienes se hayan perdido a sí mismos por haber sido injustos con nuestros signos. Y en verdad que os hemos dado una buena posición en la tierra y os hemos puesto en ella medios de subsistencia. ¿Qué poco es lo que agradecéis? Y os creamos, os dimos una forma y luego dijimos a los ángeles, postraos ante Adán. Y se postraron todos, menos Iblis, que no estuvo entre ellos. Dijo, ¿qué te impide postrarte habiéndote lo ordenado? Contestó, yo soy mejor que él, a mí me creaste de fuego, mientras que a él lo has creado de barro. Dijo, desciende de aquí. En este lugar no cabe que seas soberbio, sal de él. Tú serás de los humillados. Dijo, concédeme un plazo hasta el día en que sean devueltos a la vida. Dijo, considérate entre los que esperan. Dijo, puesto que me has extraviado, yo les haré difícil tu camino recto. Después los abordaré por delante y por detrás, por la derecha y por la izquierda y a la mayor parte de ellos no los encontrarás agradecidos. Dijo, sal de aquí degradado y despreciado. Quien de ellos te siga, llenaré a Hannam con todos vosotros. Alá el Alto el Grande ha dicho la verdad y todas las alabanzas pertenecen a Alá el Señor de los mundos. Para más información y otros sermones y libros, visite nuestra página web de amadireligion.org. Gracias. 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 Gracias.